Yo soy el cargador, que a todos vendo mi fuerza No me importa lo que pongan, si la propina es bien gruesa Le cargo al licenciado, le cargo al abogado Ustedes no se preocupen, que yo si soy bien papeado Le cargo al licenciado, le cargo al abogado Ustedes no se preocupen, que yo si soy bien papeado Este es un homenaje especial Para todos los trabajadores de mi patria Y si quiere conseguir, usted un buen cargador Solo tiene que llamar, y estamos en internet Espaldas triple web, cargadores.com Espaldas triple web, cargadores.com Bueno, estamos cantando esta canción porque queremos rendir un homenaje especial Para todos los trabajadores de mi patria Ya llega el primero de mayo, día del trabajador Y queremos expresar nuestra solidaridad Porque se ha dicho que el gobierno está pensando alzar la cuarentena, Franklin Un poco preocupante, compañero, porque Si con estas medidas de aislamiento ha habido tantas muertes ¿Qué pasará cuando ya la gente empiece a salir? Sí, realmente esto es muy preocupante Y creemos que la carne de cañón en este caso van a ser los pobres Los trabajadores, los empleados, la gente sencilla, humilde Ellos son los con los que el gobierno quiere experimentar A ver si, porque ha dicho que si hay un rebrote Comienzan los hospitales a desbordarse Van a suspender, van nuevamente a mandarnos a un encerro Así es, entonces nosotros tenemos que hacer conciencia y cuidarnos nosotros mismos Porque de lo contrario, ir que hagan primer experimento Ahí está difícil, compañero Bueno, nosotros hemos hecho una cronología acá De que posiblemente qué puede ocurrir si es que se alza esta cuarentena Dice que el 3 de mayo termina el aislamiento El 4 de mayo comienza el distanciamiento El 5 de mayo empieza el contagiamiento El 20 de mayo empieza el fallecimiento El 21 de mayo empieza el enterramiento Imagínense que la Organización Mundial de la Salud Dice que la impaciencia de los países en terminar la cuarentena Es un grave error Así dice la Organización Mundial de la Salud Compañero, lo que pasa es que este gobierno está igual a vos ¿Por qué? Que te gusta terminar antes de hora Hablase, déjate el paso No me das que armar No me das que armar Bueno, también hay otra cosa Imagínense que somos el país más golpeado por este problema Por este bicho, ¿sí o no? Claro que sí Somos el país más golpeado Así es, somos incluso como ejemplo, compañero Y el que primero queremos terminar No, pues eso no está bien Eso no está bien Entonces eso me parece que tenemos que meditarlo muchísimo Que las autoridades mediten porque Realmente se está poniendo en juego La salud y la vida de nuestra gente, Frank Claro que sí La gente también tiene pues que opinar, ¿verdad? Porque yo pienso que las autoridades hacen cualquier actividad Siempre y cuando la gente opine también Así que vamos a pedir a nuestro público que nos diga A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien que se alce ya la cuarentena? ¿O tenemos que seguir con estas medidas? Imagínense que con menos de mil contagiados nos mandaron a encerrarnos Con menos de mil contagiados nos mandaron a encerrarnos Y ahora con 22 mil contagiados quieren que salgamos a las calles ¿Qué opinan ustedes? Esperamos que nos dejen los comentarios Para de esa manera también hacer opinión Un gusto, mis queridos amigos Y que vive el Día del Trabajador Que vive el Día del Trabajador, sí señor Y que se respeten sus derechos Así es Sí señor, que se respeten sus derechos Chao